Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente muchas gracias a la invitación de Padrules por la posibilidad de dar una conferencia. El tema de nuestra conferencia, si habéis visto por el programa, se llama Moros en la Costa y trata sobre lo que es el colaboracionismo, la ayuda otomana, turca y bereber a los moriscos durante la guerra de las Alcunjaras. Entonces, lo hemos llamado Moros en la Costa y era una expresión que había en castellano en aquella época, por ejemplo, el Agatomaquia de Quevedo, pues se recoge, era una expresión que indicaba la alerta, cuando llegaban los piatas beberiscos a estas costas de Atlantía o a las costas de Levantinas. Entonces, bueno, así vamos un poco, no son antecedentes muy rápidos, que voy a comentar sobre qué es el problema de los moriscos y por qué surge, bueno, cuáles fueron las relaciones que tuvieron los moriscos, porque no solamente fue en la guerra de las Alcunjaras, sino durante los años previos, durante el Vigado de los Reyes Católicos y durante la época de Ramos V. Bueno, como sabéis, no sé si seguís un poquito la serie Isabel, se produce, se confisa grana en el año 1492 y durante unos siete años, hasta el año 1499, se mantiene, por unas capitulaciones que firman con Morty, los pactos, por los cuales, ¿se me oye bien, no? Sí, sí, gracias. Se hacen unos pactos por los cuales se les respeta la religión islámica y las costumbres musulmanas. ¿Qué ocurre? Se establece Talavera como arzobispo de Granada y comienza una política de conversiones que primero fueron pacíficas, pero después, al no tener los resultados inmediatos que querían también los Reyes Católicos, derivaron en una serie de conversiones por la fuerza, bautismos en masa, ¿qué ocurre? Frente a esta imposición, los musulmanes se sublevan en el abeicín y da comienzo lo que serían las primeras sublevaciones empiezan en Granada y se extiende a la Tujarra, que todo esto se está viendo, si se dice así Isabel, es la parte que se está viendo de la posconquista de Granada. ¿Qué ocurre? Estas sublevaciones se reprimen con tal dureza que, bueno, aquí tenemos un bajo relieve del bautismo de moriscos, ¿qué es lo que hacen los moriscos o los mudéjares que son obligados a convertirse al cristianismo? Pues pedir ayuda afuera de España. Y, en concreto, la piden al sultán turco, al gran turco que detiene en aquella época, Valleceto II, que es este sultán. Mandan una carta larguísima, que, bueno, voy a leer una pequeña parte, que, ¿por qué nos toca? Es una de Andarás, un poquito Weijar, por la que Granada también, que expresa, o le expresan, le comentan cómo son esas represiones que sufren. Y, este pequeño santo de la carta dice, pregunta Weijar por sus habitantes y cómo fueron exterminados en la humillación y en importunio. Pregunta a Belfite, donde todos fueron despedazados a espada después de haber sufrido gran angustia. Pregunta por Mufaya, sus habitantes fueron aniquilados por la espada. Lo mismo ocurrió con la gente de la Tujarra. En cuanto a Andarás, su gente fue consumida por el fuego. Encerrados todos en su mezquita, quedaron convertidos en carbón. Porque, bueno, uno de los hechos de aquellas sublevaciones fue una represión que hizo el marqués de... Perdón, el conde de Lerín, el condestable de Navarra, que hubo gente, se recogió a una mezquita, mujeres y niños, y le prendían el fuego. Entonces, esto, este suceso que se recogió, lo ha mencionado Isabel, en este lunes, lo mandan en forma de carta al subcantulco. Bueno, este sería el mapa de los moliscos que había en España en aquella época. Salvo que el reino de Granada está vacío porque esto ya es un poquito posterior a lo que es la guerra de las alpujarras. Un momentito, voy a avanzar. En ese periodo, en 1502, lo que hacen los religios católicos imponen ya, por ley o por decreto, la religión cristiana. Los moriscos, bueno, los budéjaros, que eran los musulmanes que había habido hasta entonces, en lo que era el reino de Castilla y Andalucía, se tienen que convertir al cristianismo. Si no se convierten, pues no les queda otra opción que irse fuera de España o incluso si se iban practicando bajo pena de muerto no podían practicar el islam. Entonces, bueno, lo que hacen, nominalmente, se convierten en cristianos, se bautizan, los últimos que quedan, las estas sublevaciones, y lo que hacen en base a un principio que en el derecho islámico está recogido, que de hecho ellos mandan consultas al norte de África, al Mufti de Orán, por ejemplo, al Guasarishi, pueden practicar el islam en base a un principio que se llama la taquilla, en árabe, el fingimiento. Es decir, nominalmente, cara al exterior son cristianos, pero por dentro siguen siendo musulmanes. Y a partir de este momento es cuando empezamos a hablar de cristianos nuevos de moro o moriscos. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que no está de acuerdo con estas imposiciones y deciden emigrar al norte de África. En la época, entre la conquista de Granada y el año 1502, se calcula que huyeron unas 50.000 personas, tanto al norte de África como al Oriente Islámico, Egipto y en algún caso Anatolia. Y ya a lo largo del siglo XVI, hasta que llegamos a lo que es la sublevación de las Antujaras, pues bueno, voy a ir repasando este tipo de emigraciones que salen de fuera de España. Son emigraciones clandestinas, cuentan con ayuda normalmente de piratas berberiscos o antiguos parientes moriscos que ofretan marcos y los recogen en grupos. O también tenemos casos de lo que son emigraciones clandestinas, un poco como lo que pasaba con las pateras. Pasaba lo mismo. Entonces, ahí era lo que se llamaba Pasar Allende. Las autoridades cristianas también consideraban a Pasar Allende como una muestra de islamismo. Entonces, por eso, imaginaros el riesgo que suponía también salir fuera de España que despillaran. Hubo casos de gente que se despilló y acabaron procesados por la Inquisición, porque pensaban que querían irse a ella y convertirse al islam, que no eran buenos cristianos. Entonces, voy a hacer rápidamente una cronología de esta emigración clandestina. En la primera mitad del siglo XVI, en los 120 salidas, en 70 localidades. Un cuarto de la población clandestina emigra clandestinamente, a partir del año 1500. Entre los años 1520 y 1530, tenemos una salida ilegal de moriscos valencianos. Os explico. En Castilla, hemos comentado que Castilla y Andalucía ya están completamente cristianizadas. Pero el islam se siguió practicando en Aragón hasta el año 1526, 25-26. Allí se produce una sublevación también de moriscos, porque se les obliga... Bueno, ellos apoyaban a los nobles, tuvieron un problema con una serie de sublevados, los agermanados que había allí, dentro del pueblo, y se les obliga a convertir al cristianismo también a la fuerza. Entonces, en esta época, las únicas árabes nos cuentan una operación, vamos a llamar, operación rescate, casi exagera, pero dicen que llevaron a 70.000 moriscos en siete viajes desde lo que era la costa valenciana hasta Aragón. Por eso hablamos de Valencia, que tenemos otra salida masiva de moriscos ilegal. Luego, ya más cercana a la elección, como no hubo salidas colectivas, hubo salidas individuales, como hemos mencionado, en 1565 tenemos el saqueo de Orgiva, piratas beberiscos se llevan a 500 moriscos a Argel. Y en 1566 tenemos el saqueo de tabernas, durante dos días los piratas se llevan a 150 familias moriscas almerienses a Argel, y hacen casi 50 cautivos, cristianos viejos, hacen 50 cautivos. ¿Seguimos? Estos piratas beberiscos, había una red de espionaje, y también muchos de estos beberiscos iban con moriscos, que habían salido antes de las costas españolas. Por eso tenían la ventaja también de conocer muy bien lo que era la costa española. Este es un mapa turco, que si os fijáis no nombra las ciudades sino, lo que nombran aquí son los puertos, bueno, las fortificaciones que había en aquella época para definir lo que llamaban la banda morisca. La banda morisca era la costa española que iba desde Tortosa, por Cataluña, hasta Tarifa. Y había una red de fortalezas que avisaban, que vigilaban y trataban de impedir este asalto masivo de moriscos. Perdón, de piratas beberiscos que venían como moriscos también, junto con ellos. Entonces, como conocían la costa, se establece este tipo de fortificaciones, y los turcos lo conocían también. Esto está sacado de un manuscrito que se llama Elvahriye, del año 1500, de principios del siglo XV más o menos. ¿Cómo venían estos piratas beberiscos a las costas? ¿Cómo venían esos rescates? Había distintos tipos de naves. Aquí tenemos unas galeotas, que son naves muy parecidas a lo que eran las galeras, las guerras cristianas, pero lo que era el fondo era plano, que les permitía acercarse a la costa. No eran naves, digamos, de alta mar, sino naves costeras. Y había riesitos envergaduras. Estas eran más pequeñas. Bueno, la galeota era grande, y tenemos una variante que era la fusta, que era muy parecida a la galeota, pero más pequeña. Tenemos aquí un ejemplo de Galera Berberisca, que también en algún caso, pues, hubo flotas enteras, por ejemplo, la campaña que hizo Barbarroja, donde se unían a estas pequeñas embarcaciones grandes galeras berberiscas que patrullaban el país del barrio. Y también participan en estas campañas. Vamos ahora trasladarnos un poco de dónde venían normalmente este tipo de barcos, estos piratas. En esta época, nos vamos al Argel, que gobernaba, en vísperas de la guerra de las Apujadas, un bey, bueno, os cuento un poquito, muy rápidamente, en esta época ya, Argel era dominio turco. Era una república, vamos a llamar una especie de repúblico, virreinato, que se constituyen los hermanos Aruch y Haraldín, Barbarroja, que son los piratas, establecen allí en Argel, en el año, lo conquista en 1516, y en 1519 se ponen bajo la protección del pasallaje del sultán de Otomán. Y ya, bueno, se suceden, son gobernadores, se sucede una serie de gobernadores, el primer gobernante es este Haraldín, Barbarroja, que tiene el título de bey, que sería el equivalente, en términos cristianos, al virrey, para entenderlo en su contexto cristiano. Hasta la época de Felipe II, hasta la época de Antujarras, en 1561, entra el tercer bey, que es Ulú Ali Pachá. ¿Cómo era el Argel, que veían estos emirates, que es clandestinos moriscos? ¿Cómo era en aquella época? Pues lo tenemos aquí ilustrado en el dibujo de un escautivo español, en el año 63, cinco años antes de las cusulas de las Alpujarras. De aquí salían todas, la mayor parte de las naves berberiscas que atacaban las puestas españolas, salían de aquí, del puerto este, si lo veis el cusul, este sería el antiguo puerto de Argel. Y después, bueno, Argel ya con mejores defensas, hicieron una serie de reformas, ya con defensas, y con la construcción del puerto de Argel en aquella época. Esto es hacia el año 75. Me voy pasando. ¿Cómo era el Argel de aquella época? Cuando yo morisco allí, Argel, ¿qué se encuentra? Pues había una sociedad que era plurilingüe, se hablaba el árabe, el turco, el castellano, en ciertos círculos, y una lengua de frontera que se llamaba el sabid. El sabid viene del castellano saber, que era una lengua como el esperanto, para entendernos, una lengua franca, con la que comerciaba, por ejemplo, se entendían los comerciantes. Cuando no se hablaba árabe, se recurría a esa lengua mezcla de lenguas. Usaba una base de italiano, pero mezcla de castellano, árabe, griego, incluso portugués, catalán, era la lengua conocida como sabid. Estaba poblada por distintas etnias, turcos de origen, bereberes, alárabes, que llamaban que eran pastores y agricultores, tribus árabes del campo, los baldíes, viejos, los seminómadas, las cabilas, los andalusíes. Tenemos también que considerar otro aspecto, que no solamente había andalusíes que huían en esta época, o mulejars que huían en esta época, ya de siglos atrás, conforme hubo la reconquista española, había los andalusíes que llaman viejos, es decir, que llegaron en el siglo XIII y se establecieron en las distintas ciudades del norte de África, desde Marruecos hasta Túnel. En el caso de Algeria, también, por ejemplo, entre Mecén o Tirinsán, en árabe, ya estaba poblada, en su mayor parte, por andalusíes. Y Algeria, pues ya estaba subiendo el número de mudéjares, de población de origen hispano-musulmán también. Y luego, por estadísticas, sabemos que en 1568, por informes reales españoles, había 10.000 renegados. ¿Los renegados quiénes son? Pues eran cristianos, que se convertían al Islam, que también formaban parte importante de estas tripulaciones que hemos comentado, de piratas berberiscos. Y de ellos había unos 6.000, o sea, imaginaos, de 10.000 conversos, 6.000 de ellos, su estilo de vida, o su profesión, era el corso, la piratería. Y luego había también un número importante de judíos, cristianos libres, cautivos, y esclavos aparte. Vale, voy pasando. Bueno, para ir mostrando quiénes son los primeros gobernantes, hemos comentado los que conquistan y convierten en, en vasallo al reino de Argel o el vellato de Argel, son Aruch, y queda como gobernante, Aruch muere en una campaña y queda como gobernante el personaje que tenemos en la derecha, Jair el Díbarra Barroja. Otro gobernante fue el hijo de Jair el Díbarra, que también esta vez apoya estas migraciones clandestinas al Magre, a Angélia, a Sampachá, que era el hijo de Jair el Díbarra Barroja. Y aquí, bueno, el gobernante que nos interesa, que va a ser el protagonista de esta ayuda que van a tener los moriscos durante la guerra de las Tarpujaras, Uruj Ali Fashar, que gobierna entre el año 68 y el año 1570. Cervantes lo llama el Uchali. Y este personaje era calabrés, le llamaban el tiñoso, en Fartash, en ecuaturca. y empezó como remero y terminó siendo capitán y almirante de la flota y terminó siendo bey o gobernador de Argel. ¿Cómo eran los habitantes de Argel? Voy rápido también. Aquí tenías distintos tipos de habitantes de la época, del siglo XVI. Aquí está un cautivo cristiano con su amo en Argel. Curiosamente, muchos moriscos, cuando se hacían prisioneros cristianos, muchos moriscos cogían como cautivos, como esclavos particulares suyos a cristianos. Y sobre ellos, por ejemplo, creían muchas veces, eran, digamos, los amos menos deseados por los cautivos porque los trataban peor, por el odio que profesaban mucho también a España. O sea, veían personificados un poco el trato que se les había dado. Entonces, mejor no tuvieras un amo morisco porque como cautivo era lo peor que te podía pasar en aquella época. Tenemos aquí las élites o funcionarios, habitantes turcos de Argel, mujeres verberistas, que estarían de poblaciones seminómadas, verberiscos y ángeles magrebíes. Ya vamos un poco a lo que es la guerra de las acujarras. Ya no voy a explicarlo porque, bueno, ya Valeriano el viernes nos explicó un poco el origen de esta sublevación, los motivos. Empieza en el año 1568 y se extiende, como ya sabéis, por las acujarras, por Málaga, en las zonas de Málaga, lo que es la zona de Juegas de Mazora, lo que llaman el río Mazora, el valle del río Mazora. Vamos a comentar un poco por lo que fue la ayuda que dieron los otomanos. Bueno, el imperio otomano en esta época bajo su limán en el magnífico se extiende a lo que era a todo el norte de África, como hemos comentado, llega a Argel, se construye el bellato de Argel, en 1519 y claro, lo que nos imaginaban los monarques españoles, digamos, el enemigo en una primera etapa de Carlos V fue su limán el magnífico, lo que nos imaginaban que iban a tener la frontera turca tan cerca. O sea, y hay una serie de sucesos de confrontaciones de la corona castellana con los turcos, por ejemplo, la conquista de Túnez en 1535, que esta había sido tomada en su época por pirata, el personaje que hemos comentado ahora, Jairatín Barbarroja, el gobernador de Argel. Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, el enemigo por excelencia de Felipe II es Selim II. Digamos, que este es el momento que además los historiadores consideran que es, hasta el pacto, se dice que el mar Mediterráneo era un mar turco y el poder, digamos, el querido poder que hay en el Mediterráneo lo tenían los turcos. Entonces, por ejemplo, una de las campañas espectaculares que tendrán a hacerse el gran sitio de Malta en 1565, podéis ver que la amenaza turca era cada día más cercana a las cosas españolas y a la propia España. Aquí un poquito voy a repasar rápidamente a todos los personajes que participan en la subloación de las Arzujadas, Juan de Austria, pero bueno, estos nombres ya lo comentaron ayer, ya que es ayer en las conferencias. El duque de César. En el bando morisco, bueno, en el bando morisco tenemos a dos reyes o bellezuelos que es Aben Umeya y Aben Abú. Los comandantes moriscos, Farás, Jerónimo en Mali, Hernando en Jabaquí, Aguya Ujar y Gonzalo el Senes. Los comandantes turcos fueron Joseir, Caracas, y uno que se menciona es Dalai o Dali, que no sé si es Dey Ali, no se sabe, quizás un nombre fue Ali, y en una carta, bueno, comentan, en una carta que mandan a Turquía los moriscos, que ellos pueden, tienen unos 20.000 moriscos preparados en las acujadas en Andalucía para sublevarse y más, si se les dan ayudas y armas unas 100.000 personas, un ejército de 100.000 personas. Las puertas que les ayudan son 400 turcos y 3.500 berberiscos. Entonces, voy un poco a hablar de esta postura turca. voy a ir un poquito de nuevo para atrás para situarnos aquí. Voy a hablar ahora todo el rato de Serín Segundo. ¿Cuál fue la actitud que tomó Estambul ante la sublimación de los moriscos? Porque, bueno, por ejemplo, hay un autor, Brodel, dice que estaba, hace una pregunta en un escrito suyo, en un libro que se llama el Mediterráneo en el tiempo José Felipe II, dice si realmente estaba el imperio otomano interesado en ayudar a las ampujarras. Él dice lo dudo. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es la historiografía de los historiadores árabes, bueno, cada uno puede tener una lectura, ¿no? Por ejemplo, la falta de, le echan en cara, le recriminan a Serín Segundo, la falta de ayuda. Y hay antores, por ejemplo, hace poquito leí un artículo, un tal Ali, Ali Petani, no sé si, que hablaba incluso de, concibe la guerra de las ampujarras en un contexto muy moderno, lo llama una especie de yihad. Y en parte, la verdad, porque esto que hemos visto del tema de la piratería, para los turcos, los andalusíes, los renegados, lo que era el mundo islámico, ellos no lo consideran piratería, lo consideran acciones de guerra. Lo llamaban en árabe yihad, yihad pilvajer, que es la yihad en el mar. O sea, para lo que nosotros en un contexto cristiano son los corsarios y los piratas, para ellos era una guerra, una especie de cruzada contra los cristianos. Por eso, esa especie de campañas en masa, esos asaltos masivos, era una guerra abierta pero no declarada. Entonces, bueno, ¿cuál fue el posicionamiento turco en este conflicto de las ampujarras? Yo voy a seguir una teoría de un profesor que se llama Shakuf Benaki de la Universidad de Argel, estoy bastante de acuerdo con él. La postura que hubo no se dio tanto en España o en Argel, sino en la propia corte de Segur Segundo. Había dos posturas claramente enfrentadas, una a favor de ayudar a los moriscos que estaba encabezada por el visir Shikil Shukul Mehmed Pasha, el gran ministro de Selim y Unutsh Ali Pasha, el gobernador de Argel. Y de otra parte, estaban los que no querían, había una razón de Estado que era la expansión. Primero, asentamos lo que es las nuevas conquistas turcas en el Mediterráneo Central. Estaba encabezada por Mustafa Lale Pasha, que era el consejero real, Piyar y Pasha, el almirante de la flota y el Sey Kallislam o el Muftide Constantinopla Abu Asud. Porque para ellos la prioridad era Chipre, por ejemplo, conquistar Chipre, despojar a los venecianos de su poder en el Mediterráneo y asentar y posiblemente conquistar, bueno, ayudar a los moriscos. Entonces, hacia el año 1568, distintos espías confirman que había, se estaba preparando las atarazanas turcas 300 navíos, que no se sabe, o sea, de hecho, las cartas que intercambian con los espías, por ejemplo, mandan informaciones falsas para intentar confundir, se sabía que estaba para una flota grande, pero no se sabía o intentaban despistar a los cristianos, a España, a las repúblicas italianas, sobre las verdaderas intenciones de esta flota. Al final, en estas dos posiciones prevaleció una segunda. Se prefirió conquistar Chipre, también por una anécdota que se cuenta, que uno de los ministros de Sevim II, que era un sefardí, que se llamaba Josep Nassi, narró una leyenda que decía que este Sevim era muy amante del vino y los placeres y que se prefirió conquistar Chipre por el vino que se producía allí. Es una leyenda, pero lo cierto es que por las fuentes históricas, por las cartas, se explica la elección de Chipre por tres motivos distintos. Por el acoso de los piratas, porque también había una piratería cristiana, de piratas malteses y venecianos, la inseguridad de rutas comerciales entre el Magre y Oriente, y la inseguridad en los peregrinajes, en las redes de peregrinaje a la Meca. Y luego, además, también el Imperio Turco tenía otros problemas internos por esta misma época. Había un conflicto con Rusia, por la ciudad de Kazán, en Yemen, lo que es la península arábiga en Yemen, que hasta ahí llegaron también, tenían problemas con una rebelión chilita que había y sobre todo estaba en juego el prestigio del propio sultán Selin, que aspiraba a ser el califa, la autoridad religiosa máxima del Islam, el califa Jalifatul Islam en árabe, el gran califa. Por fuentes españolas, sabemos que hubo un intercambio ya en este periodo ya se han iniciado la suelevación de las alpujadas, ya están las primeras campañas militares que en estos dos días se han estado explicando, no voy a detener en ellas, pero hubo una correspondencia entre los moriscos y los ministros sobre lo que era la cancillería de Selim Segun. Selim, segundo, encomienda a Uruf Pachá, o Chalí, que hemos visto antes, el gobernador de Afer, a ayudar a los moriscos militarmente, logísticamente, y usar a Argel como punta de lanza para atacar España. ¿Cómo fue esta ayuda a los moriscos? Hubo distintos viajes, los propios moriscos mandaron distintos viajes a las misiones diplomáticas. Las primeras, hubo unos primeros viajes de Luis de Valo, el hermano pequeño de Abén Humeya, el primer rey morisco, que va a Argel, hace una especie de ruta, va a Argel, termina en Constantinopla, el sultán, bueno, le hace regalos, le hace promesas de que va a ayudarle, le va a mandar un gran ejército, pero pasa el tiempo y esas promesas pues no acaban de cuajar o algo pasa que no llega esa ayuda o llegan muy pequeños, en pequeñas dosis. Hubo una segunda misión diplomática que encabeza también de tiempos de Abén Humeya, el Jabaquí, Hernando Jabaquí, que en ese caso ya tiene que va a pedir la ayuda a Argel y aquí ya tiene ya cierto éxito, se cuenta en las crónicas árabes que hicieron en las mezquitas, por ejemplo, se predicó una llamada de Osara y Jihad, vamos a llamarlo así para entendernos, a defender el Islam, que es a los hermanos musulmanes y a hacer una especie de convertirse en uyaidines, en voluntarios de la fe, por llamarlos así, para ayudar a los moriscos de España. En Argel sí tuvo muchísimo éxito esta convocatoria, esta llamada, comentan, bueno, y de hecho también lo recoge Margo, juntaron a 400, un ponte de 400 turcos comandados por los dos personajes que hemos mencionado antes, Hussein y Hussein y Karakash, y este Dey Ali, que no se sabe quién es, es un personaje que sale varias veces, no llegaron de golpe, sino en distintas oleadas, y también llegaron con ellos, se calcula, unos 3.500, 4.000 turcos y, bueno, berberiscos, renegados, renegados, y también descendientes de moriscos o budejares que estaban viviendo en Argel. Los turcos, bueno, Hussein sobre todo aprovechó, empezó a coger poco a poco un poder, aprovechó la división interna que tenían los moriscos y conspiró en el asesinato de Abel Humeya. Tanto las clínicas turcas o las cartas como las, hay cartas turcas que nos representan un poco como problemáticos. Una de ellas, por ejemplo, los propios moriscos se dieron cuenta que estaban ya creando problemas y mandan una carta a Selim II y la respuesta que les da Selim II fue en noviembre de 1569, dice, nos ha llegado vuestras noticias que no habéis recibido ni las municiones ni las armas solicitadas, además de que un tal capitán llamado Hussein estaba a la cabeza de un grupo para asesinar y conspirar contra el Bey Muhammad Bení Humeya apoderándose de sus bienes y dineros. Con la promesa de traer una flota y armas se apoderó de importantes sumas de dinero y bienes de los moriscos. O sea, el sultán Selim estaba al tanto de lo que estaba pasando también en tierras en las Antujarras. Por esta carta sabemos que Selim II bueno, además de saber de estas actividades ilícitas manda otra carta rogando, poniendo un poco en situación, pidiendo la destitución de este Hussein y también anima a los moriscos a tener paciencia y a resistir. Los turcos intervinieron estos voluntarios intervinieron mucho en los bueno, fueron la causa una de las causas principales de la división interna de los moriscos. Por ejemplo, asesinaron a Ben Humeya incluso la forma en la que muere Ben Humeya que fue por un estangulado por un cordel se hizo a la turca. Comentan en algunas cuentas que fue uno de los turcos Caracas que se encargó en persona aunque otras comentan que fueron dos personajes cristianos. Pero bueno, lo cierto es que incluso había tanta influencia turca que muere a Ben Humeya y en su lugar proclaman a Ben Agus como monarca. A Ben Agus se dejó guiar, había dos sectores digamos, que aquí lo hemos visto, bueno, lo vemos en la recreación de Padules, uno que estaba a favor de la negociación con los reyes católicos, con Felipe II con su hermano Juan de Austria que sería encabezado por el Jabaquí y otra línea más radical más yihadista si lo ponemos en un término que era estaba encabezado por los monfíes que eran bandoleros muy radicalizados bandoleros por los turcos y por los berberiscos. Y esas divisiones al final ganaron digamos en esta lucha poder este bando más radical y de hecho el consejo que ayudaba a Ben Agus puso a seis consejeros turcos y un par de berberiscos o sea ahí ganaron muchísimo peso. A finales de abril se produce la conquista de Castel de Ferro que fue el único acceso por mar a los boliscos abrió un pasillo por el cual empezaron a entrar muchísimos pertrechos los turcos reforzaron la los hermanos vamos a hacer los días del año 70 el bando morisco quedó dividido porque la campaña también de Juan de Ostia empezó a tener bastante éxito a nivel militar también las negociaciones jugaron un papel importante como sabéis no voy a contar así tenemos las negociaciones que se hacen aquí y culminan en la paz de Padule con el Jabaquí y Juan de Ostia y uno de los puntos que negocian es la marcha precisamente de estos turcos y berberiscos que les habían ayudado estos 400 turcos y finalmente se consigue reembarcar aparte de ellos en Castel de Ferro si no recuerdo mal pero llega otra oleada de turcos y lo que hace Abenagú rompe ese pacto que se había hecho y este sector radical asesina al Jabaquí asesina al Jabaquí y bueno ya lo que conocemos ya lo que fue el epílogo de la guerra es que el asesinato al Jabaquí quizás es un punto bastante importante porque ya supone el declive digamos de los éxitos que tuvieron el principio y el final de la guerra de las Antujadas que terminaría en el año 71 con los últimos productos pero todavía incluso después del muerto en Jabaquí tenemos constancia de que en algunas cuevas por ejemplo en algunos se hicieron prisioneros había todavía aislados bolsas de soldados o mercenarios o por llamar voluntarios estos serbeliscos y turcos finalmente se suprime esta gana el bando cristiano se sofoca la la subregulación perdón se sofoca la esta subregulación de moriscos y ya bueno ya vamos terminando la subregulación la subregulación la subregulación ya la subregulación de las Antujadas como he comentado fue sofoca finalmente qué ventajas o sea qué ganaron porque en cierto modo este conflicto pues también tuvo consecuencias no tan positivas tanto para los otomanos como para los berberiscos en el caso de los berberiscos qué ventajas tuvo este apoyo tenían o cómo jugaron a favor a su favor estas sublevaciones de esa cuja los berberiscos tenían sobre terreno a una quinta columna los moriscos que mantenían excelentes relaciones con el reino de Tres Arge y Túnez permitían también permitir en las costas el saqueo la captura de cristianos viejos y los asaltos de piratas las colonias había colonias de población mudéjar o sea el hecho de que fueran mininos contingentes de población andalusí en distintas oleadas de hecho la propia salvación de San Cujarras también hizo empujó al Magreb a 20.000 personas que se refugiaron bueno se exiliaron en las costas del Magreb en Argel sobre todo y trajo ayudó a la repoblación de estas zonas y establecer una población y luego también la cercanía les ayudó bastante en este sentido ¿por qué fracasó la sublevación morisca? por varios motivos Franciar meto a Franciar también en el juego porque Franciar estaba en la época en Carlos V salió con Suleiman el Magnífico y de hecho usaban esos piratas que hemos comentado usaban los puertos franceses en el Mediterráneo como refugio para abastecerse entonces en Francia cuando reina Felipe II no les puede ayudar porque se firmó un pacto entre Felipe II y Carlos IX que era el nuevo rey que había en Francia y entonces ahí no tuvieron ayuda de los franceses que era un área de potencial los moriscos repitieron las mismas desavenencias y errores que hubo en Alanda lo que llamaba Ibenjaldum la pérdida de cohesión o Asabilla Asabilla era lo que llamamos en España la unidad nacional eso que hace que un reino sea fuerte y unificado aquí no lo hubo porque no había esa fuerza de cohesión había muchos intereses también dentro de los moriscos no hemos visto también a lo largo de la historia de Alanda por qué desaparece el califato de Córdoba y nacen los reinos de Taipas pues por esto mismo hubo poco interés en el imperio otomano por acudir en la ayuda de los moriscos españoles por la lejanía y por atender cuestiones como Cazar o Chipre pero también supieron sacar partido de esto porque lo que hicieron también vosotros sabéis se comentó ayer se mandaron tercios de Italia se desguardeció todo lo que era el Mediterráneo que entra para venir a combatir a lo que eran las empujadas entonces esta situación también la aprovechó un poco Selim II los piratas verbéis para atacar por distintos puntos el Mediterráneo y también como España no tenía el punto de vista en el Mediterráneo Oriental por ejemplo una de las consecuencias que trajo la rebelión de las acujarras fue la conquista de Chipre en 1470 al que también se desentendió las ayudas prometidas como hemos comentado finalmente no llegaron llegaron en dosis muy pequeñas por este problema que hubo con estos líderes turcos que en su mayor parte para ir resumiendo en 1545 en Argel se permite que los genízaros se pudieran hacer piratas y los piratas pudieran tener dentro del organigrama militar turco el estatus de genízaros entonces el tipo de perfil de ejército que vino a España no era el ejército profesional disciplinado que podíamos ver en otros estados o por ejemplo en los cuarteles de Estambul sino que era vamos a decir un ejército un ejército compuesto por veteranos medio piratas medio con estatus de genízaros medio buscadores aventureños buscadores de fortuna también y luego también ocurrió otra cosa en Argel que no trajeron que muchos de los voluntarios que participaron eran delincuentes lo sacaron pasó parecido a los delates que comentabas el viernes en el caso de Cataluña en el caso de Argel lo que hizo el gobernador de Argel Unuch Alipacha fue desviar otra esa fuerza hacia la conquista lo que iba a ser la conquista de Túnez cuatro años más tarde y lo que mandó fue soldados bueno no eran soldados eran prisioneros a los que prometió la libertad a cambio de aunque luego también se les unió como hemos comentado distintos voluntarios que por voy a ayudar a mis hermanos musulmanes han hecho por nosotros muchos huyeirines de origen árabe en Afganistán para situarnos en un contexto moderno ocurrió lo mismo en la teladera de las Antujadas y ya por último bueno también hubo una campaña propaganda y una red eficaz de espías de los castellanos para desanimar a los moriscos o sea tenemos constancia de cartas cartas falsificadas donde los propios moriscos pues decían ponían a los grupos como malos como que habían venido a robar a los moriscos bueno y eso pues también fue otra de las causas que hicieron que internamente se dividieran y bueno creo que ya pues ya está y ya con esto pues ya un poco doy por concluir la conferencia un poco con esta Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algún tema relacionado con los otomanos o con Argel con Argel